¡Aquí está! ¿Y fuego? ¡Su orden! Se nos calientan los ánimos. Esta tienda es el sueño de nuestra familia. Un día será toda tuya. Pero todos seguimos una regla sencilla. ¡Los elementos no se mezclan! ¿Pero qué? La tubería me deformó todo el cuerpo. ¿Qué cosa? Mucho mejor. ¿Nunca has salido del barrio de fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. Y mi papá te herviría vivo. Nadie tiene por qué decirte qué puedes hacer con tu vida. ¡Ven! No sé para qué las ponen. Eh, yo qué sé. ¡Mira esto! ¡Guau! Ember, hay algo diferente en ti. Un hombre agua. ¿Vives aquí? Aquí vive mi mamá. Tenemos dos niños nadando por aquí. Los llamaré. ¡Marco! ¡Polo! ¿Qué? Trato de seguir los pasos de mi padre. Pero nunca me pregunté qué quería hacer yo. ¡Prueba eso! Pa, están muy calientes. Es como me gustan. Es como me gustan. Te dije. Le encantan. ¡No! 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 No! No! Gracias por ver el video.